hola buenas a todos chicos que tal bienvenidos a mi canal un día más y aquí estamos hoy que hoy voy a traer una tarde de compras pero no de compra de sobres voy a hacer una tarde de fichajes hace mucho que no juego a fifa he estado liado y no he podido y me apetece hacer unos fichajes y nada vamos a ir a ficharlos en directo para que lo veáis vosotros y como veis está mi cuenta de tradear donde tengo todas las monedas y nada el primero que vamos a comprar va a ser jose enrique en el mi a ver qué precio tiene no no tengo ni idea qué precio tendrá y a ver si hay que llegar con cuánto dinero nos quedamos al final liverpool de la barclays precio máximo yo creo que deben dar pero aquí no en compra ya por 34.000 monedas más o menos estaba mirando los antes y estaba por ese precio vamos a ver por qué precio lo tenemos tiene que ver si lo encuentro con la 41212 baratillo vamos a ver por 35.000 por 35.000 me salen muchísimo a ver si más baratillos los hay 34.000 por 34.000 tengo 2 3 5 2 vale pues ahora hay que calcular la carta la carta vale vale 6.000 monedas entonces 6.000 serían hasta 40 podríamos pagar por jose enrique para que nos vamos a ver qué precio tiene en 41212 tenemos 2 1 39 500 otro en 40 este le quedan 44 minutos y este jose enrique adjudicado para mí aquí lo tenemos vamos a jose enrique primer fichaje de la tarde lo almaceno en el club luego ya me lo paso a mi cuenta principal bueno vamos a allá el siguiente el siguiente va a ser cazorlita a ver qué precio tiene este debe andar rondando las 150.000 monedas este para mi equipo de los españoles también como jose enrique y nada a ver qué a ver qué tal va 150 debe andar rondando a ver me gustaría que me pusierais en los comentarios sugerencias de equipos para hacerme porque ya ya se me ha ya tengo pocas poco donde elegir ya he probado casi todo y me gustaría ver si me deis alguna opción a ver vamos a poner todas las formaciones que si no seguramente estarán de para el precio mira solo hay uno a 100 por menos de 150.000 monedas 4,2,3,1 acciones lo preseleccionaré y vamos a mirar por cuánto está en subastas a ver si lo podemos sacar más barato pues yo los he visto más barato y a ver si no tenemos que esperar mucho tiempo que es lo que lo que no quiero me he pasado, me he pasado a ver por 125 a ver qué tenemos uno aquí a 125 que le quedan 27 minutos a este 120 34 minutos lo preseleccionaré este como comprenderí no voy a estar 33 minutos de vídeo esperándos a ver espérate a ver qué vale 135 vale si es su precio más o menos pensaba yo que iba a estar más barato y vamos a ir a la preselección que tenía alguno aquí Cari Benzema es otro de los fichajes que quiero mira le quedan 5 minutillos seguramente la acabaré comprando vamos a buscar qué precio tiene porque le quiero para mi equipo mira 150 ya se han llevado el cazorla este que había en 150 mira un José Enrique 33.500 que vi antes los quito de aquí y vamos a ver vamos a ver la Benzema restablecer delantero de cualquier formación nivel oro nacionalidad francesa liga BBVA 500.000 monedas como veis los podría estar gastando en saberes pero no estoy resistiendo la tentación precio mínimo 100.000 monedas 3% lo estoy vendiendo mi otro Benzema lo estoy vendiendo a ver si para costear un poco más que nada este a ver este estaba por 529 el más barato a ver ahora por qué precio están a ver a ver 440 ojalá y encontráramos alguno es ahí equivocado por ese precio 530 era por lo que estaban 529 520 compra ya en 41212 para mí pues nada le he visto bien de precio era 41212 encima así que nada aquí tenéis a a mi Karim Benzema tercer propietario 520.000 monedas ya ya más adelante os enseñaré algún vídeo jugando con él pues no tengo tiempo ya como os he dicho almacenamos en el club y que más nos podemos comprar a ver 501 luego veremos por cuánto se acaba vendiendo ese ese Benzema pero es que se me venía bien con la 41212 por eso no me lo dudaba no me lo he pensado mucho a la hora de comprarle a ver restablecer otro jugador que quería comprar era Marchetti If a ver qué precio tiene oro nacionalidad italiano Liga Serie A Liga Serie A Felaccio ¿dónde está? aquí está precio mínimo serán unas yo creo que debe andar rondando los 40.000 monedas del precio mínimo 14 y compra ya 50 a ver si por este precio hay alguno no hay ninguno por 51 no hay ninguno ostia pensaba yo que iba a estar más barato por 61 no hay ninguno ah vale vale que se ha puesto aquí esto no me había dado cuenta y digo jode pues si que ha subido este tío porque estaba más barato a ver por 48.000 no tenemos ninguno a ver por 50 por 50 tampoco tenemos ninguno ha subido este portero 53.500 aquí ya tenemos por 52 52, 53, 500 a ver le necesito la 4, 3, 1, 2 que no hay ninguno y no se que hacer no se que hacer por el precio que tiene casi me fichaba a Buffon así que nada chicos dejármelo en los comentarios quien ficharía Marchetti y Buffon dan algún consejo más para ver quien ficho más y nada likes favoritos y hasta la próxima adiós